¡Gracias! 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 No sé dónde vives, no he vuelto a encontrarme No sé a dónde llamarte Por favor, y que regresarás Dime que una vez más te vuelve a ver Por favor, dime que volverás A ver si me escucharás Dime que una vez más te volveré a ver Por favor, dime que volverás A ver si me escucharás Por que te encontré Por favor, regresa a mí A ver si me escucharás A ver si me escucharás A ver si me escucharás A ver si me escucharás